Conozcamos quién fue en definitiva el factor desequilibrante y por ende la figura de la noche. Bridgestone presenta al jugador del partido. Your journey, our passion. Bueno, Julián Melites, felicidades. Bridgestone le entrega el premio al mejor jugador del partido. Un set de neumáticos también para vos. Bueno, el voucher, felicitaciones Julián. ¿Qué partido? No, la verdad, un partidazo porque Racing jugaba muy bien, uno de los grandes de Argentina. Bueno, por suerte se dio el gol a la última hora y esto iba a ser así, ¿no? Un partido reñido como fue. Hay que dar gloria a Dios por regalarnos la victoria. Bueno, se van con un buen resultado para jugar la revancha. Hay que jugar, nada está definido aquí. No, nada está definido. Un gran equipo, lo respetamos como tal. Sabemos que un gol no es mucho, así que tenemos que tener cuidado, pero por suerte logramos ganar y dar gloria a Dios. Estuvieron pro el hijo. ¿Por qué lo ganaron? Yo creo que estuvimos bien parados. Tratar de contrarrestar lo bueno que ellos tenían y tratar de hacer otro juego. En el segundo tiempo empezamos a tocar, que era lo que siempre nos tocó caracterizar. Y bueno, como te dije nuevamente, logramos ganar un gran equipo. A ver la gloria a Dios y a la familia que siempre está hablando por nosotros. A disfrutar, gracias. Dale, muchas gracias. Julián Benítez, la figura del partido. Bridgestone presentó al jugador del partido. Your journey, our passion.